Hola chicos y muy buenas, hoy vengo para contestaros a otra pregunta que me han hecho en el cuestionario que por cierto te recuerdo si no lo has rellenado en la descripción del video tienes un enlace que te lleva a un cuestionario que me ayuda a saber que es lo que más te gusta del canal y que es lo que no te gusta para poder mejorar Bien, dicho esto, quiero contestar hoy a otra pregunta que me ha hecho alguien anónimo Vale, la pregunta es la siguiente, Julián, ¿cómo te has inspirado para empezar con la fotografía? Y hay una segunda parte que me parece más importante, ¿y cómo te inspiras para mejorar tus trabajos? Me parece una pregunta genial y os voy a decir por qué, bueno, voy a responder directamente Me he inspirado para empezar con la fotografía por casualidad Tenía una cámara compacta y hacía fotos cada dos por tres, en clase me decían que sea un poco raro o que tengo algún problema psicológico porque quiero hacer fotos de todo No sé, tal vez sea verdad Pero bueno, hoy en día estoy súper alegre de haber empezado por ahí Pero una mañana me desperté, suena tonto lo sé, suena tonto pero es la pura realidad O sea, me desperté con ganas de comprarme una cámara reflex Yo no sabía lo que es una cámara reflex, se ve que es una cámara un poco más grande que la compacta Hace clac, clac cuando haces la foto y también el objetivo es súper grande y además se puede cambiar No sabía nada más, pero nada, nada más Tenía un poquito de dinero ahorrado y me compré una cámara, una Olympus E420 de 10 megapíxeles Era muy buena cámara y me ha servido muchísimo Esta cámara se la he vendido posteriormente a mi prima para comprarme un objetivo Y después mi prima se la vendió a no sé quién y bueno, todavía alguien la usa Pero no sé ni en qué país, ni en qué ciudad, ni quién es Pero bueno, el tema es el siguiente Yo me compré esta cámara sin saber nada Es más, por el simple hecho de que yo no sabía por qué me he comprado esta cámara La tenía escondida debajo de mi cama porque me daba vergüenza Porque si mis padres me preguntaran Oye, ¿y por qué te has comprado esta cámara? Me daría vergüenza ya que yo no tenía ningún tipo de respuesta O sea, es como te levantas y te quieres comprar un... Esa taza de café ¿Por qué? Pues, hombre, esa taza de café igual cuesta dos euros o tres Pero una cámara que me costó... ¿Cuatrocientos euros? Entonces empecé a hacer fotos Durante un año hacía fotos en plan, en modo automático Clac, 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 ya soy fotógrafo porque tengo una cámara guay Hasta el momento en el que un amigo me dijo Oye, ¿y tú te has planteado la idea de trabajar en esto? O sea, de ganar dinero con tus fotos Yo le dije, mira tío, estás loco ¿Quién me va a pagar por las fotos que hago? Y por un lado él tenía razón Y por otro lado tenía yo razón Porque en aquel entonces las fotos que hacía lógicamente nadie me iba a pagar por esas fotos Sin embargo, en el futuro sus palabras me inspiraron para realmente convertirme en fotógrafo Aunque antes de decidir convertirme en fotógrafo Lo que me empujó hacia esto fue mi prima que compartió conmigo un blog A ella le gustan mucho los blogs Y había encontrado el blog de Jasmine Starr Una fotógrafa de Estados Unidos Le había gustado las fotos que hacía porque es fotógrafa de bodas He hablado sobre ella en otros vídeos y tal Sabéis que me inspira muchísimo Y bueno, me envió su blog Vi sus fotos y dije, es una persona normal y corriente Pero hace una pasada de fotos Y yo quiero poder hacer lo mismo Y ¿sabéis qué? Empecé a estudiar cómo lo hace A qué se dedica exactamente Qué es lo que hace en la vida de esta persona Y me motivé a ser fotógrafo de bodas O sea, antes de decidir que quiero ser fotógrafo Ya sabía que quiero ser fotógrafo de bodas Cosa un poco rara Pero durante todo mi desarrollo como fotógrafo Me he inspirado de mí mismo y también me he inspirado de ella Igual que de otros muchos fotógrafos Una gran cantidad de fotógrafos E inclusive seguidores de este mismo canal Que yo he empezado a seguir posteriormente Me impresionan y me motivan Como por ejemplo una chica que se llama Mia Que es de Argentina Creo que es de Buenos Aires Mac López De MaxTel Es un tío de Estados Unidos Que también me inspira Es que los trabajos que hacen ellos No son trabajos que haría yo Pero me gustan Y me inspiran Y eso es lo que me inspira Para ser fotógrafo Pero la segunda parte de la pregunta Que me parece aún más importante Es ¿Y qué te inspira para mejorar? Lo que me inspira para mejorar Es la misma pasión por la fotografía Y al hacer un trabajo Lo veo Me gusta o no me gusta Pero reflexiono ¿Qué es lo que podría haber hecho mejor? Y para crear la misma situación Para muchos de vosotros Hemos creado el grupo de fotos Sí, el grupo de fotos de escalera en Facebook Que ya hay casi 3.000 personas Donde cada uno comparte sus fotos Tienen que ser buenas fotos Para que la gente pueda opinar Bien de ellas Y te ayudan a mejorar Te critican Que a veces duele Lo sé Pero te critican otros O te criticas tú Ves defectos Siempre hay defectos en tus fotos Siempre hay lados que puedes mejorar Ves una foto Piensas en qué puedes mejorar Y la próxima vez que estás en la situación La próxima vez que estás haciendo una sesión de fotos O un retrato O lo que sea O un paisaje Piensas ¿Qué es lo que he hecho mal la última vez? Esto, esto y esto Ahora tengo que hacerlo mejor Vale, aplico lo que he reflexionado Las conclusiones a las que he llegado Y hago un trabajo mejor Y me motivo Porque cada vez hago un trabajo mejor que el anterior Y esto me motiva muchísimo Y sigo aprendiendo Y sigo aprendiendo Y sigo aprendiendo Cada día más y más y más Y muchos días Yo ni toco la cámara Pero sigo aprendiendo fotografía Porque llegas a un nivel En el que tú aprendes fotografía Simplemente por andar por la calle Porque piensas en sombras En luces En balance de blancos Piensas en enfoque En profundidad de campo Simplemente andando por la calle Sin más Entonces Creo que esto os puede Ayudar muchísimo A muchos de vosotros Porque a mí Para llegar a estas conclusiones Me ha costado bastante De verdad Pero muy resumido ¿Qué me inspira a trabajar? Mis trabajos Los trabajos de grandes fotógrafos Y los trabajos de seguidores de este canal ¿Qué es lo que me inspira a ser mejor? Encontrar mis defectos Y mis fallos Y una persona Que no quiere mejorar Es una persona vana Una persona vacía Una persona que no O sea La evolución Está dentro de nuestro ADN Ser mejores Debería de estar dentro La intención de ser mejor Debería de estar dentro De cada uno de nosotros Si no lo es Es que te falta motivación En la vida No en la fotografía Sino en la vida en general Y algo te falla Bueno Tienes que buscar ¿Cuál es tu problema? Pero todos queremos ser Cada día mejores O esto espero Y esa es mi motivación Para seguir haciendo mejores trabajos Espero que esto te haya servido Gracias por hacerme estas preguntas Déjame un comentario Para saber Si quieres que yo Siga respondiendo a estas preguntas Y si no has respondido Este cuestionario Hazlo En la descripción del video Tienes el enlace ¿De acuerdo? Nos vemos en el siguiente video chicos Y hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.